Buenos amigos, una vez más nos reencontramos en este espacio educativo, familiar, para hablar temas relacionados a lo que es familia, familia, valores, que se yo, tantos temas que cada día nos falta siempre algo más que abordar y algo más. Y el objetivo de este espacio precisamente es de poder colaborar, contribuir con un poquito, con un granito de arena en lo que, en el cotidiano vivir, en lo que nos toca vivir con respecto a lo que es relaciones familiares. La pregunta que, el programa de hoy la vamos a hacer, son preguntas y respuestas de muchas personas, muchos padres de familia que tienen la inquietud precisamente de estar viendo el contenido de los programas. Y de ahí es que surge este tema de hoy, que tiene que ver hasta qué punto los abuelos son responsables de la crianza y educación de los nietos. No, entonces, eso es lo que hoy vamos a desarrollar, vamos a abordar, y respondiendo a muchas inquietudes y preguntas que han surgido con respecto a esta, al contenido de este tema de hoy, que no. Entonces, precisamente una de las preguntas que nos hacen es, nos dicen, mi hija es divorciada, y eso puede ser el caso de muchos, mi hija, y casi siempre esto voy a, lamentablemente voy a, vamos a abordar, es la hija y la responsabilidad con la abuela materna, ¿no? Porque eso no sucede con el lado paterno, ¿no? Del esposo que se ha ido de la casa o del divorcio, entonces eso no pasa. Entonces, dice, mi hija es divorciada, y tiene un hijo pequeño, y él está viviendo, bueno, la hija ha vuelto, por lo visto, a la casa materna. Ha vuelto a vivir a la casa materna, está ahí con el niño, y prácticamente la abuela, los abuelos se han hecho cargo del nieto. Y es más, lamentablemente, yo lo digo lamentable, porque ahora vamos a hablar de eso también, ella quiere rehacer su vida con alguien que dice que apenas lo conoce, y de hecho la preocupación normal, natural de los abuelos es, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿No? Entonces, ese es el planteamiento que vamos a ver para iniciar, y voy a ir desarrollando, en torno a todo el tema que voy a ir desarrollando, voy a, vamos a ver las, las, las otras preguntas también, que tienen todas, están relacionadas con ese tema. Este, tenemos que ver un contexto y ubicarnos en lo que es la realidad, y como muchas veces yo les había planteado, les había dicho también acá en los programas, una cosa es hablar teorías, y otra cosa son también utopías, ¿no? Entonces, lindo es dar recetas, cuando a ti no te está pasando, ¿no? Cuando a ti no te está pasando y no es tu situación, entonces, eh, se dicen muchas cosas, y muy alegremente, y muy fácilmente, y otra cosa es, por eso, cuando estás en el zapato de esas personas. Y mucho más acá, por ejemplo, habría que ver, porque, eh, acá se nos deja las preguntas, pero, un, detrás de esa pregunta, hay, hay un, circunstancias, muchas circunstancias, que hacen a la vida de la, de la, de la persona, de, de esta mamá divorciada, separada, o que su esposo se fue, abandonó, o puede ser muerte también, y que se ha quedado prácticamente sola con un hijo, dos, tres hijos. Ya, entonces, las circunstancias son totalmente diferentes. Y de hecho, vamos a decir que, eh, para nadie, para nadie, las separaciones, creo que, no es que se la ha tomado tan alegremente, y ya. Todas las separaciones, todos los divorcios, de una u otra manera, duelen. Duelen, duelen, porque a mí, ha habido vínculos afectivos, son muchas cosas que les unía esa pareja, a no ser de que hace muy corto tiempo que ayer está juntos, pero el tema es que, toda separación duele, ¿no? Entonces, y duele más por el tema de los hijos. Y esto, y es esto lo que quiero explicar, eh, compartir con ustedes, antes de, antes de desarrollar este tema, y voy a volver otra vez a los primeros temas que se tocó. De verdad que, ojalá, ojalá que la juventud de hoy, los jóvenes de, que están con planes de, de querer formar familia, formar un matrimonio, ojalá de verdad se tomaran su tiempo para pensar, planificar, qué tipo de vida se imaginan, de aquí a cinco a diez años, qué se ven haciendo, casados, cómo, qué, por eso es que hemos dicho, qué importante es eso, preguntarse además, ser honestos con uno mismo, y realmente decir, oye, tengo la vocación, especialmente en las mujeres, para ser mamá. ¿Por qué es una vocación? Y como es una vocación, por todo lo que se dice que es vocación, implica entrega, compromiso incondicional, es dar tu vida prácticamente más, en este caso, casi siempre más es la mujer que el hombre, ¿no? Entonces, y eso implica también renuncia, especialmente la primera etapa de la, de la niñez, que es la etapa más, pues no solamente decir más vulnerable, sino la etapa en la cual ese niño está desarrollando todo su proceso cognitivo, psicológico, emociones, sentimientos, su autoestima, ¿no? Todo eso lo que hemos hablado, y implica también, los niños son demandantes en tiempo, es una etapa en la que están descubriendo el mundo con todos sus cinco sentidos, y requieren atención, una atención, una atención personalizada, y bueno, ya me imagino que para una mamá que atendió otro niño y seguido, es complicado, entonces, los niños son demandantes en tiempo, atención, son muchas cosas que, yo sé, por eso, mis respetos a las mamás que a veces han criado hijos tres, cuatro seguidos, que se llevan con una diferencia de un año y medio, es como criar prácticamente gemelos, imagínense cada uno, y cada uno es diferente, cada uno con su rollo, cada uno con su temperamento, con sus gustos, si para una mamá, eso es agotador, y ella prácticamente dentro de su agotamiento puede, llega un momento de decir, son mis hijos, yo los, yo los quise, yo quise tener hijos, entonces, está, hay en esa aceptación de esta mamá, de, de su rol, de su rol, de cumplir de su rol, como madre, como madre nutricia, como madre, de, es decir, no solamente es tema de alimentación, no solamente es tema del tiempo que les está dando a sus hijos, aquí también tiene que ver con el tema de la, lo que es educación, ya, educación, y por eso es que hemos dicho, quieres que sea, alguien dijo eso, quieres, quieres saber, qué va a ser, tu hijo, tu hija, de aquí a muchos años, solamente pregúntate, es decir, que hace los primeros seis años de su vida, lo que has hecho, sus primeros seis años de su vida, sabrás el hombro de la mujer que será delante, muy importante los primeros seis años para ese niño, por eso, estar ahí, porque él está, quiere, quiere todo, quiere saber todo, pregunta todo, y entonces, quién mejor, esperemos que esa mamá, y ese papá, que están con ese niño, puedan responder, de acuerdo a su edad, también, a sus, no, a sus necesidades, pueda ese niño, estar acompañado, ese niño, ahora, hoy en día, también necesita, mucho más, límites, normas, reglas, disciplinar, y eso es lo que nosotros llamamos, educación, entonces, díganme ustedes, hablando de esto, de estos roles, que, es el rol, y el papel fundamental, del papá, y de la mamá, para que sea un buen, un futuro, buen padre de familia, una buena madre de familia, un, un ser humano, con valores, y principios, de quién es responsabilidad, todo es, es de los papás, no es de los abuelos, ya, entonces, vamos a hablar precisamente, cuál es su rol, de los abuelos, ya, y es más, creo que muchos abuelos, dentro de esto, creo que están sobrepasando, muchos límites, también, y ahí va a haber, serios problemas, precisamente, por estar, porque cada familia, por más de que sea, un solo hijo, papá, mamá, y un hijo, tienen, una forma, un estilo de vida, cada uno establece, un estilo de vida, en cómo comen, a qué hora le bañan, a qué hora, qué sé yo, qué le ponen, todo, todo hace, es decir, cada, cada matrimonio, tiene una forma, de llevar adelante su vida, su matrimonio, en la educación, y en la crianza, de sus hijos, entonces, imagínense, que alguien más, venga a opinar, puede uno, pienso sugerir, no está mal sugerir, si es que algo, pero no imponer, para todos, creo que esto, es muy válido, de, de que alguien venga, que te ha visto hacer algo, ha comentado algo, que está haciendo, y de acuerdo, porque, bueno, hay mamás primerizas, que, yo sé, no hay una escuela, para, para, que se nos ha enseñado, para ser mamás, entonces, en eso, pues, las abuelas, sí, ayudan mucho, con sugerencia, consejos, en la crianza, es verdad, no vamos a negar, y mucho más, con lo que tiene que ver, con remedios caseros, que por eso decimos, el remedio de la abuela, funciona, no falla, en eso, sí, que ayudan muchísimo, las abuelas, de hecho, que sí, pero, también, pienso, que todo esto, pasa por un tema, también, de, consensuar, consultar, con los padres, y no estar imponiendo, no se pueden imponer, y aunque, si ellos, no están de acuerdo, con algo, aunque a usted, le duela, pues, ni modo, va a tener que aceptar, la expresión, ya, entonces, volvemos al punto, otra vez, si todo esto, que les estoy diciendo, es importante, el tema de la crianza, la educación, de este niño, desde muy pequeño, que sepa, límites, normas, reglas, usted sepa, disciplinar, en sus horarios, para todo, para juegos, para la hora de la comida, su siesta, la hora en la que le baña, sus horas de recreación, que tiene, todo eso, todo eso, resulta ahora, que por cosas de la vida, que nadie juzga, nadie juzga, aquí, las decisiones, como en el caso, de que, de este caso, que esta persona, se divorcia, y bueno, en muchos casos, si, ha vuelto, a la casa materna, de la parte, de la esposa, divorciada, entonces, porque no quieren, verse sola, porque trabajan, y que va a hacer, con ese niño, que va a hacer, con ese niño, entonces, en primer lugar, quiero hablar, tanto para la mamá, que sea divorciada, y tanto para la abuela, ya, aquí es lo que voy a, decirle algo, si usted ha vuelto, a la casa de su mamá, para vivir, después de su separación, después de su divorcio, mismo, que, pueda ser abandono, mismo, que puede ser, que haya quedado, viuda, ya, y que no haya, no tenga casa, donde vivir, quizás, ha estado, en un alquiler, y me parece raro, que haya vuelto, porque hay muchas mujeres, que, quieren ya vivir, una vida independiente, una vida autónoma, autónoma, no quieren volver, a la casa, de sus padres, porque, bueno, ya, su estilo de vida, ya ha cambiado, ya, y a veces, tenemos estos papás, que, oh, piensan, que cuando he vuelto, a la casa, ahora, la, mi, mi situación, va a volver a ser, la misma, que cuando yo estaba, soltera, ya, en eso, tenemos, ese tipo de situación, también, que, por eso, me parece raro, que haya vuelto, a la casa, de su mamá, pero, ahora, está aquí, en la casa de la abuela, de la mamá, y es de la, de la abuela materna, entonces, que es lo que pasa, yo le quiero, yo le preguntaría, a la hija, a la hija divorciada, eh, porque piensa, que, el hecho de que ha vuelto usted, a su casa, es una responsabilidad, como que, una responsabilidad, la crianza de su hijo, no es la responsabilidad, de sus padres, los padres, los abuelos, y en esto, quiero decirles, los papás, pueden, son las personas, que les puedo decir, que pueden colaborar, son colaboradores, ya, en casos, digamos, que, ella, la mamá, no pueda, digamos, por cosas, está trabajando, y por cosas de la vida, digamos, se le ha hecho tarde, por algunas circunstancias, ir a recogerlo, de la guardería, de la escuela, y pueda pedir, por favor, mami, papi, ir a, a recogérselo, a su niño, de, de la escuela, o finalmente, llevarlo también, alguna, pero, es, que les digo, no es obligatoriedad, todo lo que tenga, es decir, lo que le corresponde, responsabilidad, a la hija, que está ahora, con este niño, todo lo que le corresponde, y lo que compete, hacer, de hecho, de hecho, que ni siquiera, están, cocinando, se salen, y, toda la responsabilidad, para la abuela, ya, inclusive, en el tema económico, no, en el tema económico, están cubriendo, los gastos, prácticamente, los abuelos, ahí, así, que, eh, yo por eso digo, que fácil, que fácil, se les hace, para mucha gente, decir, ah, ahí están mis padres, y no hacen nada, saben que, los papás cumplieron, con nosotros, ellos cumplieron, con, con su vida, con su tiempo, salieron adelante, también, como pudieron, con dos, tres, cuatro hijos, imagínense, peor, hablar de los papás, de mucho más atrás, hay mamás, que solas, pero solas, y a ustedes, les consta, a muchos les consta, porque quedó viuda, porque, ya sea por abandono, que se yo, pero, muchas mamás, han sacado adelante, solas, a sus hijos, y sin ser profesionales, simplemente, ellas, con lo que sabían, han salido, se han roto el alma, trabajando, para sacar, y gracias a Dios, yo conozco, muchas historias, de mamás, que han salido adelante, con esos hijos, y estos hijos, han respondido, a la situación, no se han sentado, a lamentar, y a llorar, su desgracia, que ahora estamos solos, que sin papá, y no, y echar la culpa, a todo el mundo, de su desgracia, no, simplemente, ellos vieron, como su madre, era la última, en dormir, la primera, en despertar, y más de paso, seguir, atendiendoles, con el desayuno, que no salgan, sin desayunar, yo conozco, ese tipo de madres, y gracias a Dios, que esos hijos, han respondido bien, han respondido, son, yo conozco así, familias enteras, que han salido, todos profesionales, increíble, yo conozco, de gente, de mujeres, de polleras, yo conozco, tengo muchas amistades, que tienen mamás, de polleras, que prácticamente, no saben, ni escribir, sus mamás, no saben, ni escribir, ha sido, muy difícil, para ellos, pero, yo conozco, tengo muchos testimonios, han salido profesionales, solos, 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 sin la ayuda, de nadie, han trabajado, y estudiado, ese es el anterior, tema, que desarrollé, precisamente, que si se puede, han tenido que trabajar, y estudiar, al mismo tiempo, y ahí están, están trabajando, ellos son el sostén, el sostén de esa madre, entonces, no hay, no hay aquí, por donde lamentarse, entonces, ahí es donde voy a volver, al mismo punto, de decir, y si, viste el ejemplo, de tu madre, cuantos papás, realmente, han llevado una vida, muy sacrificada, muy sacrificada, han tenido que pasar, por situaciones, muy dolorosas, y tu como hija, lo sabes, entonces, no puede ser, yo digo eso, dentro de lo poco, que nos han podido, ellos impartir, quizás, no ha sido, no nos han dado, muy buen ejemplo, en el sentido de decir, porque había muchas borracheras, en la casa, peleas, que, gritos, que esas cosas, desgraciadamente, sigue pasando, hasta el día de hoy, uno, pero, ¿saben qué? Estamos en pleno siglo XXI, por eso, es que yo les digo, ¿cómo puede ser, que nos demos el lujo, y mucha gente, yo he escuchado, sí decir, muchas mujeres, empoderadas, de decir, no voy a pasar la misma historia, que mi madre, no voy a permitir, que un hombre, me maltrate de esa forma, ¿no? Que pase todo lo que ha pasado, mi madre, ¿saben qué? Y finalmente, lo que está pasando, también hoy en día, es de decir, me enamoré, como así hablamos, ¿no? Me enamoré, y si no funciona, pues me separo, ¿cuál es el problema? Estamos en pleno siglo XXI, por favor, estamos en un mundo, ya, ya basta de beateríos, de que, que está mal visto el divorcio, la separación, eso fueron en el tiempo de las abuelas, hoy en día, es cambio y fuera, no funciona cambio y fuera, ¿sabes qué? Si hay alguna divorciada, que me esté escuchando, y con mucho respeto, se lo digo, con mucho respeto, se lo digo, eso, pensar cuando estás sola, y sin hijos, tienes todo el derecho, de decir eso, empoderarte, y dices, ¿sabes qué? A mí ningún hombre me va a venir a decir, lo que tengo que hacer, y finalmente, hay de que me levante la mano, mientras no tengas hijos, di todo lo que tú quieras, y eso di antes de empezar una relación, antes de conocer una persona, y establecer precisamente, mostrarte tal como eres, para eso primero, uno tiene que por eso mirarse en el espejo, y decir, ¿quién soy, y qué quiero? ¿Qué tipo de vida, qué tipo de matrimonio, novia, su matrimonio voy a llevar? Y no creo que sea para entrar de entrada, como gallitos, o matrimonio, aquí, como que, ¿sabes qué? Si me aguanta bien, si no me aguanta, te vas, aquí está la puerta abierta, ya son tiempos modernos, y hoy uno nació para la cocina, no voy a estar yo esclavizándome con la cocina, con la, aquí que cambiando pañales, y no sé qué, no sé cuánto, cuántas mujeres, ni les dan el pecho a los hijos, para que no se defonen sus pechos, su cuerpo, no sé qué, entonces, por eso es que yo digo, si estás con todas esas ideas, la verdad, ¿sabes qué? Ni pienses tener hijos, ni pienses, no lo hagan, por amor, a ese hijo, a esa hija, que Dios podía mandarte, porque no tiene derecho, a tener que venir a este mundo, a ver, a escuchar griteríos, que va y viene de, de parte de los padres, y más de paso, hay de decir como si nada, porque ahora ya no hay tolerancia a nada, a nada, es así nomás, cambio y fuera así, que a la primera, me voy, ¿no? Y claro, para eso los papás, tienen que estar, mis papás, tienen que estar con las puertas abiertas, me tienen que recibir, y los papás, por penita, por penita, y sabiendo, y sabiendo, en muchos casos, que se les dijo, ese hombre no te convenía, o a los hombres también les dicen, esa mujer no te convenía, porque es por ambos lados, no se creen que solamente es por el lado de la mujer, entonces, yo sabía, tanto te dije, que te fijaras, que ese hombre o esa mujer no te convenía, y ahí estamos, y peor, cuando es el primer nieto de la familia de ambos, están, pero zapateando, ahí el tema con el tema del hijo, porque, ojalá, les digo, que las separaciones fueran, de una forma, que les digo, lo más amigable posible, un, sería una bendición de Dios, que ese par de, de, de casados, que estaban casados, concubinados, no lo sé, pero ya formaron una, una unión, ojalá que de verdad, cada uno ha sido consciente, se ha visto, analizado, por ciertas diferencias que tienen, y consideran, de que no van a poder salir adelante juntos, y, pero hay ahí, hay ahí, una personita, o dos, que en silencio, están escuchando, y viendo todo, y como creen, cuando son los niños pequeños, que para ellos, sus dos, sus dos, sus dos soles, una es mamá, y otra es papá, los seis niños, no conciben otra cosa, para ellos es papá y mamá, entonces, cuando se está hablando, de que nos vamos a ir, a la casa de la abuela, y por qué mamá, hace un rato, te voy a explicar, otras tienen el estilo, de no decirle la verdad, que yo, y peor si es por infidelidad, ya peor si es por infidelidad, yo le rogaría, nunca le digan, a su hijo, es que se fue con otra, porque ahora les voy a contar, que pasa, cuando se fue con la otra, y el papá aparece, y quiere visitarlos a los hijos, les lleva a su casa, y evidentemente, está la otra ahí, la responsable, de la separación, de ese matrimonio, y más de paso, esa mujer, va a pretender, querer que le acepten, los niños, de ese hombre, sabiendo que ella, ha sido la responsable, de la separación, de ese matrimonio, es decir, esto es más complejo, de lo que ustedes imaginan, y aquí, quieren que, que a los adultos, se les acepte, sus malas decisiones, como si nada, que los niños, no se complican la vida, ustedes no saben, lo traumático, ni el silencio, de su alma, todo lo que sufren, porque, este tipo, que digan, la mamá, nos vamos a la casa, de la abuela, y papá, no, no va a papá, para los niños, aunque sea, para usted, el peor de todos, su esposo, su ex esposo, para su hijo, es su papá, simple, si usted habla mal, de la esposa, que es la peor, de todos, es una loca, es una esquizofrénica, y no sé qué, y no sé cuánto, para esos niños, es su mamá, no hay más, y como por regla general, por eso siempre se dice, si usted se va a separar, por favor, no hable mal, de su cónyuge, y peor, delante de sus hijos, peor, cuando, ya hay visitas, por separado, nunca hable mal, de su cónyuge, porque eso dice, mucho de usted, y por salud mental, de sus hijos, no lo haga, se lo pido, no lo haga, aunque fuera, lo peor, saben que, los niños crecen, no están todo el tiempo niños, ese niño, se va a dar cuenta, tarde o temprano, qué es lo que está pasando, hasta por qué posiblemente, se han separado, mis padres, se van a dar cuenta, automáticamente, se ha sido por otro hombre, o por otra mujer, se van a dar cuenta, y eso es grave, y eso yo les digo, hablar de que, si saben que, la mamá, especialmente, yo, eso no, no recuerdo, si hablé esto, la infidelidad, de la mamá, para los hijos, especialmente, para los hijos, uy, no perdonan, porque, ¿saben qué?, porque para un hijo, lo último, que puede pasar, es que mi madre, haya cometido eso, porque para, tenemos el concepto, de la mamá, lo más elevado, es decir, aunque sea, tenga su carácter, pero lo último, que puede pasar, es que mi madre, se ha ido con otro hombre, y me haya dejado a mí, por otro hombre, porque, tenemos la idea, de que el papá, el hombre, casi siempre hace eso, como que ya estamos, ¿no?, ya, eso creo que ya nos hemos metido, en la cabeza, pero, la mamá, no, conozco muchos casos, que ha pasado eso, y han sido muy duros, muy duros, lapidarios, llegado el momento, en, los hijos con la madre, no las han perdonado, es muy triste, por eso les digo, cada historia, cada situación, que yo he tenido que conocer, y saben que ha pasado, este hijo, que ha crecido, viendo la, la infidelidad de su madre, se ha enterado, de la infidelidad de su madre, las consecuencias, psicológicas, en este varón, han sido nefastas, porque ha crecido, se ha hecho grande, ha querido entablar, eh, relaciones, para, ya conformar, el matrimonio, era el hombre, más desconfiado, que pisa la tierra, todo, porque, porque si su propia madre, ha hecho eso, porque no lo podría, esta mujer, hacer eso, y más, si mi propia madre, lo hizo conmigo, saben lo que es eso, y, obviamente, del caso, que yo conocí, que, en la fundación, de la cual soy parte, vino un matrimonio, así, de estas características, y yo supe este caso, y, fracasaron, de hecho, que fracasaron, de hecho, que se divorciaron, en este caso, del que, yo conocí, yo decía, este chico, mientras no perdone, esta situación, a su madre, de que no todas, las mujeres, también son iguales, no todos los hombres, son iguales, infieles, mientras no superes, esa situación, sabes que, esto vas a arrastrar, vas a ir arrastrando, y está eso, el metido, y esto tiene que ver, con, como les digo, con el tema de perdón, y de saber, que no todos los hombres, no todas las mujeres, son iguales, y esto hay que trabajarlo, esto no es nomás, hubo un acontecimiento, de esta clase, en tu familia, y esto tienes que dejar pasar, no, porque, haces problemas, a la esposa, con la que tú te cases, con la persona, que esté contigo, le vas a celar, hasta con tu sombra, y eso es un infierno, quien quiere vivir, con un hombre, o con una mujer, porque es para ambos, porque también, conozco mujeres así, que quieren, que esté reportándose, por poco no está, que quieren, que esté reportándose, el esposo, de todo lado, y hay de que, no conteste, a un, a una llamada, o a un mensajito, y esto va para ambos, cuando hay hombres, muy celosos, mujeres muy celosas, posesivas, hay de que no ha contestado, y si está llegando, tal de, ah claro, reunión de trabajo, no, reunión de trabajo, y este tipo de cosas, entonces, esto es desgastante, esto es súper desgastante, y entonces, por eso es que les digo, y otra vez vuelvo al punto, y los hijos, ¿y en qué quedan ahora los hijos? Por eso es que yo les digo, por favor, por favor, seamos responsables, seamos responsables, por eso es que, pensemos, pues, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Primero nosotros, pensé, ¿qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué estás dispuesta a dar, para un futuro matrimonio? ¿Y si va a haber hijos? ¿Qué tipo de educación les vas a dar? Todo eso, y aquí les vuelvo a decir, esto no es tema de los abuelos, y como les estoy diciendo, ojalá, como les digo, ha habido ya, desgraciadamente, listo, tomaron la decisión de separarse, y yo digo, casi siempre, obviamente, es la mamá la que se lleva a los niños, es la mamá, porque el vínculo de la mamá, con el hijo, es muy fuerte, es muy fuerte, ¿ya? Entonces, en esto, van a disculpar, pero yo no soy feminista, ni por si acaso, porque siempre me están escuchando, siempre digo, no solo los hombres, son los infieles también, hay donde las mujeres, está pasando esto, que las mujeres, estamos haciendo cosas peores, quizás, que los hombres, tienen que volver a la casa materna, la mujer, la esposa, yo digo esto, que grave, ¿no? Y mucho más, si está con dos o tres niños, y no tenían un hogar, una casa propia, entonces, no tienen con qué pagar, y el hombre, y el hombre, en esto, lo más bajo, para mí, lo más bajo que puede pasar, es esto, de que, él se desentiende, él se desentiende, de todo esto, ¿ustedes saben? por eso, a los hombres, en esto, sí voy a decirles, dicen, ¿qué siempre hacen en la casa? Por eso, es que alguien dijo, oye, sería lindo intercambiar, una semanita, no dejarles un mes, o más, una semanita, intercambiaremos, ¿ya? La mujer, que salga a trabajar, todas las horas, que tú trabajas, y quédate tú, desde que, quiero que, a ver, te ocupes, desde que, y peor si son bebés, todavía, los pequeños, ¿no? Desde que tienes que preparar, las mamaderas, ¿no? Esterilizar bien, las mamaderas, tienes que bañarlos, tienes que, prepararle su desayuno, a media mañana, su merienda, el almuerzo, a media tarde, su merienda, y su, la cena de la tarde, algo que, saber preparar, qué cosas preparar, qué, qué tiene que comer, de acuerdo a su edad, que no es cualquier cosa, no más, no le vas a dar, y charrones ahí, cuando está muy pequeño, es decir, por ponerte un ejemplo, y todo lo que, eh, tienes que atender, no es que aquí, le vas a dejar, afectar un televisor, y el televisor, que se encargue de, como la niñera, que se encargue de, de mío, si no quieres tener ahí, televidentes, que tanto nos quejamos, no ves, que están ahí, en la televisión, no más, o el sponsor celular, que tanto daño está haciendo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir, pues, a un parque, estar en las salas de juegos, ahí, a jugar con ellos, ¿no? Entonces, uno está ahí, y tiene esos horarios, aparte, tienes que cocinar, ella tiene que cocinar, lavar, planchar, el aseo de la casa, si tiene los recursos económicos, tendrá alguien, que le va a venir a ayudar, en la limpieza de la casa, ¿sabes lo que es eso? ¿sabes todo lo que significa, todo ese círculo, todos los días, eso sí, a mí me da coraje, como mujer, me da coraje, de que los hombres, se desentiendan, cuando hay una separación, y ella se fue a la casa, de sus padres, con todo lo que tiene que lidiar, es más, muchos hombres, estando casados, casados, ¿qué hacen? Llegan a estar cansados, ¿cuántos videos hay, no ven en internet, de que el niño, entre y le dice, papá, ¿cuánto ganas? Y le lleva a su chanchito, le lleva, y le dice, yo te pago, para que juegues, y no, conmigo, de terror, entonces, ese es, el tema es eso, siempre se les ha dicho, denles, calidad, no es tanto, ahora, para ese niño, es feliz, se vio, me hubiera, algún momento, quizás se les muestra, hasta ayer vi, no he olvidado el título, de este programa, pero son diferentes, expositores, que van, era una niña, era una niña, de nueve años, creo, y ella, presentó el caso, y era, un niño de, ocho meses, debe ser el bebito, dijo, quiero que vean, estas dos actitudes, que es lo que pasa, con el tema, de la atención, a los niños, que era, se le ve al papá, jugando, con el niño, el niño, el niño feliz, no caminaba todavía, el niño, está sentadito, no, él, con sus monerías, y el papá jugando, y el niño, como reía, y le dice, ahora, van a ver, la otra actitud del papá, el papá, consultable, y el niño, igualito, lo mismo, sentadito, y el niño, esperando que haga lo mismo, y él, está consultable, el niño, lloraba, y era así, demandando, que le preste atención, que juegue con él, y el papá, está así, con su, con su tablet, ahí, y el niño, como lloraba, llegó, y era, era para demostrarnos, y era, para mí, era desgarrador, y yo, yo veía el público, eso es lo que pasa, es un cortito, que nos están mostrando, se dan cuenta, cuánto los niños, más pequeños, como son de demandantes, y en atención, para ellos, les da seguridad, les da, esa sensación de seguridad, esa sensación de pertenencia, se sabe, ellos lo sienten, que son amados, amados, cuando, está la mamá, el papá, ahí, con, así, el ña ña ña, que estamos con ellos, que, que cosquillas, que revolcándonos en el suelo, en la cama, con tanta cosa, eso, ese niño, lo hace un niño, hasta saludable, físicamente, está comprobadísimo, como su sistema inmunológico, con todo eso, como se siente el niño, eso refuerza, con su sistema inmunológico, es un niño seguro, a la larga, ese va a ser un niño seguro, de sí mismo, no es un niño tímido, miedoso, es un niño que va, ese va a caminar, por delante, sin miedo, en la vida, eso es, entonces, de eso se trata, de eso estamos hablando, que, no le cuesta nada, papá, yo sé que usted está trabajando, y me va a decir, lo hago por ellos, estoy rompiéndome también, yo, por mis hijos, para darles un buen futuro, pero sabe que, en este momento, en esta etapa, en la que está su hijo, que quiere que lo recuerde, como quiere que lo recuerde, que diga, si mi papá, no lo vemos, y peor, si usted es un empresario importante, que anda viajando, mucho más de paso, entonces, no lo vean sus hijos, usted sale temprano, y regresa muy tarde, y usted ya está, los niños ya están durmiendo, entonces, ¿qué es más importante? ¿qué es más importante? Por eso le estoy diciendo, es calidad de tiempo, en la noche, llegue, siéntese con ellos, pregúntenles, cómo les haya ido a la escuela, que le muestren sus trabajos, que le cuenten, que le cuenten, ríase, los niños siempre tienen muchas cosas, para contarnos, son interminables, disfruten, fines de semana, siéntense a ver una película, salgan a ver una película, juntos, vayan a hacer algo juntos, saben que esas cosas, en los niños, marca para siempre, sus actividades en la escuela, que sepan ellos, que usted está ahí, que los ha visto, sus danzas, el deporte, no sé qué, no sé cuánto, que usted estaba ahí, para ellos, eso es, por eso les digo, es bien determinante eso, entonces, en una separación, todo ese vínculo, se rompe, y peor, si no ha sido, en buenos términos, como le estaba diciendo, no ha sido, en buenos términos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Uy, en esto, sí, le voy a decir una cosa, hay muchas mujeres, y si hay alguna, que me está escuchando, o sea, quiero, igual, con el respeto correspondiente, y peor, si han sido, por infidelidad, esta separación, esa mujer, emprende, como les digo, una campaña, de, de desprestigio, de venganza, contra ese hombre, que no la pensó, pues, lo siento mucho, no la pensó, ese hombre, entonces, esta mujer, que no es, no tiene temblanza, no tiene, es de cuidado, por el tema, de sus hijos, habla mal, de su padre, le pide al juez, la tutela total, es más, no quiere que lo vean, va a hacer todo lo imposible, para que no lo vea, a sus hijos, es, que les digo, es, son, es una forma de chantaje, que utiliza, y ese hombre, después se da cuenta, cuantos hombres, no, después de haber cometido, la tontería, dicen, por qué lo hizo, y perdí lo más hermoso, quizás me dicen, es ella, perdí el cariño, el respeto, de mis hijos, ahora no los puedo ver, no los puedo volver a ver, y hay casos, terribles, que hay mujeres, es más, es decir, en muchos casos, yo sé que han, se han cambiado de país, se han ido lejos, es más, le han dicho, si eran los niños, muy pequeños, y también les han dicho, que su padre murió, muchos crecieron, de esa forma, creyendo la mentira, de la madre, cuando se enteraron, que su padre, no estaba muerto, que estaba en otro país, en otra ciudad, fue terrible también, uff, cada caso, entonces, esto es lo que yo quiero decir, es, todo esto, implica mucho dolor, y sufrimiento, y todo, como les estoy diciendo, por las malas decisiones, por las malas decisiones, de los padres, no, entonces, por lo menos, por eso les digo, traten, si van a separarse ya, porque no se entiende, por muchos factores, que solo ustedes lo saben, por favor, traten, de que sea, lo menos, traumático, psicológicamente, hablando, para el niño, y que ellos, cuando ustedes se separen, vean que son amigos, por lo menos, que se tratan, que se hablan, con respeto, eso es lo más sano, para el niño, no, de que sepan ustedes, que, si, tiene sus días de visita, que lo recoge, el así, que tal, como está, así, como todo bien, así, oye, eso, sería el ideal, sería, realmente, lo más saludable, para el niño, para esa niña, ya, entonces, que vayan, disfruten, y otra cosa, que no tienen derecho, a hacer, es eso, y para los niños, esto se, se ha visto en psicología, hay muchos niños, que han pedido, muchas mamás, han pedido ayuda, para sus niños, que es feo, como les digo, como no, no ha sido las separaciones, de buena forma, de que, al niño, se le esté, preguntando, sale con el papá, ¿no?, y recoge, y si tiene que quedar, el fin de semana, digamos, que eso es lo que hacen, a veces, otros, nada, simplemente, el domingo, el domingo, pasa volando, y, nada, lo único que han hecho, es ir a comer algo rico, y nada, nada, no hay nada, de que se va a ocupar, ahí, en tema de educación, educación con su hijo, y nada, simplemente, es una visita, del papá domingo, que se limita, a ser el papá, consentidor, ser el papá, buena gente, el papá, que le lleva regalos, claro, y para el niño, ese es mi papá, que lindo, ¿no?, pero la que tiene que lidiar, toda la semana, con él, es la mamá, y en este caso, los abuelos, maternos, ¿ya?, entonces, yo lo que pasa, se ha visto casos, de que cuando le está recogiendo, el papá, y, es a preguntarle, ¿qué está haciendo tu mamá?, sale tu mamá, ¿sabes si está saliendo con alguien?, ¿qué hace?, ¿qué no hace?, es un interrogatorio, y el niño, y la mamá, le despacha al hijo, diciéndole, cuidado que le estés contando cosas, porra, es un lleva, trae, dile a tu papá, que te falta tal cosa, dile a tu papá, que compre tal cosa, dile a tu papá, dile a tu papá, porque, como les digo, no hay una, no ha habido una, una buena separación, y el niño no puede estar, lleva, trae, el niño no es el mandadero, no es el mandadero de, de recomendaciones, o peticiones, que se yo, yo es por eso digo, Dios mío, los adultos, no sé qué tienen en su cabeza, para, para pensar que ese niño, puede asimilar todo, lo que ya le está costando, que ya no estén papá y mamá juntos, que no termina de entender, y quizás nunca entienda, porque nunca, en muchos casos, no se le va a decir la verdad, pero él solo por su lado va a descubrir, él va a descubrir por su lado, ya, entonces, esa es otra de las cosas, que se comete, por favor, no lo haga, disfrute, si están separados, disfruta de su niño, de su niña, el tiempo que le toca, estar con usted, en este caso, con el papá, ya, entonces, eso es lo que, lo que les digo, ahora, volviendo ahora, el tema de los abuelos, la pregunta es esa, los abuelos son, deberían quedarse, quedarse y hacerse cargo, de los nietos, como en este caso, de separación, no, no es su obligación, pueden colaborar, pueden apoyar, y también, consensuando, con los abuelos, porque los abuelos, aunque no tendrán, ya están, en muchos casos, están jubilados, que tienen su derecho, han trabajado mucha gente, están muy jovencitos, oye, tienen derecho, a estar finalmente, sentados, si quieren, 24 horas del día, renta al televisor, que muchos abuelos están así, o salir a un parque, a sentarse, que yo veo, que me parece excelente, que salen ahí, o estar sentado, con la vecina, con su compadre, finalmente son libres, ya cumplieron ellos, con la vida, con nosotros, con sus hijos, ya cumplieron, entonces, cada quien, asume su responsabilidad, cada quien, asume su responsabilidad, pero como te digo, se pueden colaborar, si, si ellos lo quieren, así, con su, es decir, debe haber una, si has vuelto tú a la casa, eso es grave, porque si usted ha consentido, como mamá, que usted, su hija venga, porque otra cosa sería, que ella está viviendo aparte, entonces, de decir, mamá, por favor, te voy a ir a dejar a mi niño, porque tengo que hacer tal cosa, preguntando, ¿puedes? ¿tienes tiempo? ¿vas a estar en casa? Y la abuela dice que sí, pues sí, ¿no? Pero cuando ha vuelto a la casa, eso como que la hija lo toma, como que, así como que ya, indirectamente, mami, estoy saliendo a trabajar, y llama nomás, mami, no voy a poder ir, y comerme el olor, por favor, sí, por favor, que no te olvides, que coma, y que su merienda, y no sé qué, no sé cuánto, ella está dando órdenes, como sea, que falta, esa no es la obligación, y yo sé que muchas mamás, muchas abuelas, y si es su nieto, su primer nieto, aunque no sea el primer nieto, que sé yo, lo va a hacer, no les voy a decir que no, pero quiero que a usted, como mamá, quiero que entienda algo, no se queje, de que su niño, ahora está más capuchoso, desobediente, desordenado, ¿por qué? porque en primer lugar, quiero decirle, que los abuelos, no son educadores, no disciplinan, los abuelos, son consentidores, los abuelos, son aquellos, que por eso es que les digo, que si vivían en otra casa, en otra casa, y tú, ibas de visita, a la casa de tus papás, esos son los abuelos, los abuelos, por eso siempre dicen, ay, lo que yo no he disfrutado, con mis hijos, e inclusive, lo poco cariñosos, que eran con, con sus propios hijos, ahora no son con sus nietos, no eran cariñosos, no eran, y, ¿qué les digo? y con los nietos, se están babeando, eso es la verdad, no, entonces, se están babeando, es, a muchos abuelos, no les voy a decir, que les ha dado vida, pero por eso les digo, es muy diferente, cuando, la hija, está casada, o mismo separada, está viviendo aparte, que vayan a la casa de la abuela, o que la abuela vaya a visitar a la casa de la hija, entonces, es otra la relación, otro vínculo, es un vínculo, por eso les digo, de, de, de amor, solo dar amor, amor, y consentir, ellos no están yendo a poner límites, enormes, si están viniendo a visitar, a tu casa, o tú estás yendo a visitar, la casa de tu mamá, entonces, solo es para pasar, un lindo rato, van a comer algo rico, van a compartir algo, con los abuelos, o van a salir finalmente con los abuelos, y, y los nietos, tienen ese concepto, ¿no? Vamos a ir a la casa de los abuelos, y saben que los abuelos, a veces les están haciendo esperar con algún regalito, porque son como les digo, los abuelos consentidores, que siempre, ¿no? Que están ahí llevándoles sus chocolatitos, sus cosas que les gustan, los nietos, esos son los abuelos, entonces, vuelvo a recalcar, los abuelos no son las personas, que están poniendo límites y normas, reglas, y cuando están viviendo ahora, en su casa, han vuelto ustedes a la casa de la abuela, en cierta forma, como están bajo su techo de ellos, las reglas las vas a tener que cumplir tú, porque tú has vuelto a la casa materna, pero a ellos, a los abuelos, les va a dar mucha pena, de disciplinar al nieto, porque es su pequeño, porque es otra cosa, el nieto, entonces, por penita, porque pobrecito el nieto, sus padres están separados, o ha quedado, digo, este, de un viuda, entonces, el pobrecito, es el pobrecito, y al pobrecito, se lo consiente, y en eso, no puede, no, va a ser muy difícil, que les di, como les digo, porque ese no es su rol, no son los papás, los papás, vuelvo a recalcar, son los responsables, directos, de estar disciplinando, poner límites, normas, de decir, sacaste todo eso, y ordena, los niños, desde muy pequeñitos, entienden, y saben, les digo, desde muy chiquitos, dos añitos, tres años, usted simplemente, le llama, y le dice, sabe el niño, donde está su caja de juguetes, y le dice, ahora vamos a llevar, esto allá, no puede estar, este reguero aquí, vamos a poner, allá, ese niño lo va a hacer, así que no puede ser, que lleguen a la casa, de la abuela, es decir, otras personas, y esté en la casa, el reguero, así de los juguetes, y de todos, yo les quiero comentar eso, con mucha pena, conocí un caso, me dio pena más, por la señora, por la abuela, en este caso, la abuela materna, me tocó, ir a visitar, una casa, por un problema, que había, con uno de los niños, de la muchacha, que me pidió ayuda, era a nivel espiritual, el tema de la ayuda, entonces, me dijo, mi niño, le cuento, que está en la casa, de mi mamá, sus papás, de ella, son divorciados, así que su papá, ella vive en la casa, con su papá, y la mamá, tiene otra casa, entonces, mi niño, está en la casa, con mi mamá, y hemos ido, fui, eso no es, con el afán, de crítica, pero lo que, les estoy contando, es la realidad, qué es lo que pasaba, yo no lo sabía, llegué a esa casa, entré, pero desde la entrada, de su, es como, una casa de un piso, pero, desde que llegué, y entré, los juguetes, estaban, en todito, el departamento, en todito, el departamento, ahí, no había un espacio, donde no había, un juguete, eran dos niñas, y de ella, el varón, así que, tenía ahí, como un arco, para jugar fútbol, imagínense, y para que él juegue, con pelota, imagínense, un departamento, un departamento, entonces, eran, tres ratones, la más pequeñita, un año y medio, un año, y ocho meses, creo, ya caminaba, obviamente, la otra niña, era la más grande, que tenía, cuatro años, y este pequeño, tres, creo, tres o cuatro años, así, imagínense, pequeñitos, los tres, y los tres, de tres hijas, cada uno, de una hija, diferente, así, dos de ellas, trabajaban, todo el día, y una de ellas, que ni siquiera, trabajaba, supuestamente, solo estudiaba, y, y, y tenía tiempo, de, pero no estaba ahí, y las tres, estaban, con la abuela, así que, la abuela, tenía que cocinar, la abuela, tenía que estar ahí, con ellos, en realidad, para mí, era como una guatería, yo lo, yo lo, yo decía, esto es como una guatería, que la pobre abuela, eh, yo decía aquí, los niños, cada uno, con sus berrinches, con sus caprichos, oh, no, tenían el televisor grande, ya sabía, que programas, la señora, tenía que poner, ahí en el televisor, para que los niños, estén distraídos, cada uno, con celulares, también para que, con el celular, para que ella pueda descansar, saben que, yo vi en esa pobre señora, agotamiento, como diciendo, salven de él, no hay derecho, les digo, no hay derecho, entonces, aparte, que tenía que cocinar, la señora, y por eso, les digo, como guatería, y ella también, les llevaba, y les recogía, hasta que la cija, vuelva, esto es demasiado, esto es demasiado, entonces, a esa señora, no les decían, no hagas, no esto, para que no se pelean, simplemente tenía que decir, no hagas esto, déjale, porque los niños, son así, el juguete, que quiere él, yo también quiero, ese juguete, somos así, eso pasa entre hermanitos, ¿no es? eso es, así que quiere, ese juguete, el mismo juguete, yo quiero, entonces, esa pobre señora, lo único que tenía que estar, por eso, parecía guardería, lo único, qué cosa va a disciplinar ella, si todo el leguero, cómo va a ser, si son tres, y de diferentes madres, hay más disciplina, por eso les digo, no, cómo va a disciplinar, lo único que era ella, de cuidar, que no se hagan ninguna avería, que no se golpeen, que no se caigan, no se hagan algo, dañen, eso es lo único que podía hacer, nada más, y darle sacada una, con mamadera, así, para cada una, como jugaría, pues, la pobre señora, cansada, yo la ve, y le dije, a esa persona, con la que fui, le dije, me da mucha pena, le dije, te tengo que ser, sincera y honesta, le dije, porque ella igual, divorciada, divorciada, y le dije, eso, tengo que ser honesta, y sincera, no puedo negar, y no decírtelo, le dije, pero me parece, grave, lo que están haciendo, con tu madre, le dije, tu madre no tiene vida, no tiene vida, la señora, no puede disponer, de su tiempo, para hacer otras cosas, está ahí, a tiempo completo, de niñera, de tres, eso no es justo, eso no es justo, si la señora, no es tan adulta, tan mayor, debe tener 65, 66 años, ella podía, estar emprendiendo, otras cosas, porque económicamente, yo sé, que le estaban pagando, para eso, pero es descartante, es agotador, el cuidado de niños, y para todo, por eso, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, por eso, alguien decía, las mamás de antes, se casaban, pues a temprana edad, 18, 20 años, y ya estaban, con un niño mínimo, entonces, abuelas, las hacían abuelas, 45 años, 50, ya eran muchas abuelas, pero es joven, todavía para ser abuelas, a ver, díganme ustedes ahora, con lo que ahora, hay chicas, que están teniendo, sus hijos, a sus 30 años, eh, que les digo, su madre, ya está más o menos, de 60 años, y con las cosas, que estamos viviendo, hoy en día, han cambiado, las cosas, ahora, con este tema, a mí, que me da un poquito, de miedito, con los efectos, que están teniendo, las vacunas, imagínense, una rabieta, de esas, para la abuela, que el niño, haya hecho un destrozo, su, su cristalería, de aquella, que, su tesoro, de algo, que tenía, porque los niños, son así, dentro de la sala, la pelotita, que quería, que tenía, que salir afuera, pero le echó, la patada, y le rompió, algo, que era muy valioso, para ella, le va a significar, una rabieta, algo, y pase algo, y alguien decía, por eso, no le puedes poner, a cuidar, a un bebé, a un niño, de un año, y que está empezando, a caminar, a una señora, de 60 años, oye, estamos, tan rata, dachados, que si se descompensara, pasar algo, ya no estamos, en los tiempos de antes, ya no es, estamos en situaciones, muy complicadas, y ahora, pero, por eso, es que yo les digo, para mí, hoy en día, se están cometiendo, muchos abusos, y excesos, con los padres, con los abuelos, y pienso, que muchos papás, también están, no están diciendo, saben, saben, el abuso, que está cometiendo, su hija, como el tema, de dejarle toda la responsabilidad, a ella, lo hace, y al mismo tiempo, tiene miedo, de que se ha quejado, con la hija, le ha dicho, si, no, le ha dicho, que no puede ser, que tú estás llegando tarde, y, yo tengo que estar así, yo quería salir, y solamente, yo le digo a usted, abuela, yo le digo a usted, por favor, ponga de entrada, las reglas, las reglas, y peor, si va a volver, si, lo por, por eso le digo, es que haya vuelto a su casa, porque ahí es, ella está volviendo, a su casa, entonces, va a tener que asumir, las reglas, de su techo, porque está bajo su techo, otra cosa, es que ella siga, viviendo afuera, en su departamento, en su casa, y usted va, ocasionalmente, de visita, no hay problema, pero si ha vuelto, a su casa, usted tiene, formas de vida, tiene reglas, normas, de vivencia, ya tantos años, con su esposo, ya tiene, hasta, yo conozco, sí, la hora, a qué hora duermen, a qué hora, yo sé que son pregados, los abuelos, oye, no puedes, esta casa, no puedes entrar más de las doce de la noche, está en su derecha, es su casa, es su techo, y si no le gusta a su hija, que ha vuelto ahí, y que piensa que va a volver a llevar la misma vida de soltera, pues creo que es mejor que se busque nomás, que se busque nomás su departamentito, y si quiere, y conseguir a alguien que vaya a, a las horas que esté fuera de su casa, que alguien le cuide a su niño, porque usted tiene todo el derecho, tiene todo el derecho, si está bajo su techo, de poner reglas y normas, así que no, y es así, lo siento mucho para la persona que me está escuchando ahorita, si es la hija, tiene todo el derecho, porque usted ya tiene su vida organizada, todo, todo, así que, simplemente es eso, entonces, va a tener que acomodarse ella, y también ella va a tener, si usted se tiene, le ha llamado a una comadre, le ha llamado a otra persona, le ha dicho, clarita de tal, tal día tenemos reunión, de amigas, de no sé qué, y usted está bien, y quiere, pues simplemente se lo dice a su hija, sabes que tal día, no voy a estar por favor, búscate a otra persona que te lo cuida a tu, eso es lo más lógico, y lo más correcto, no puede ser que usted, frustre, trunque muchas cosas, que le encanta, que necesita dispersarse, que también necesita dispares también, que, yo eso a varias, a varias, a varias de mi entorno, de amigas, han llegado a renunciar a trabajar, a sus trabajos, todo por ir a cuidar a la hijita de la, de su hija, están ahí, no salen, no hacen, no, no tienen vida, y creo que es más, la hija dice, y la justifican a su hija, más de parte de decir, es que trabaja todo el día, es que no tiene tiempo, le dije, entonces tú te moriste, tú te acabaste, y está cansada, yo las veo bien agotadas, bien cansadas, porque ella no puede darle de palmada, si es que como mamá, si es que yo veo que algo está mal, no estoy diciendo que vamos a golpearnos, oye, una palmada en su trasero, de decir, te dije que no haga esta cosa, estamos disciplinando, estoy poniendo límites normas, pero la abuela, eso no lo va a hacer, no lo va a hacer por pena, porque, no, no lo va a hacer, definitivamente no lo va a hacer, entonces, el otro está por eso criándose así, malcriado, yo he escuchado, yo he escuchado, y he visto con mis propios ojos, como estoy viendo, y digo de tal personita, uy, como se las, como a la madre, y a la abuela, las tienen bien así, mmm, increíble, como les manuele, yo les digo, como les manuele, a la madre, y a la hija, increíble, increíble, no saben, lo que están haciendo al futuro, con esa niña, con ese niño, lo que va a hacer, no, entonces, esa es la cosa, esa es la situación, entonces, ahora, como dice acá, y que hacer, que hacen, si está viviendo bajo su mismo techo, y resulta que, más de paso, le dice a su hija, que quiero rehacer mi vida, para que le haya dicho, quiero rehacer mi vida, es que está pensando, casarse, y vivir, con ese hombre, no sé si casado, o no casado, pero la cosa, es que sí, está pensando vivir, con otro hombre, puedo sacar, muchas conclusiones, no he escuchado, tendría que escuchar, y hablar con esa persona, pero que aquí, su propia madre, me diga, y ni siquiera, es un hombre, que, es un hombre, que apenas conoce, eso es grave, eso es gravísimo, cometer otro error, otra vez, y peor, si hay un embarazo, y que si se embaraza, no, que si se embarazara, y hay otro niño, le va a traer, ese niño, otro niño, más a su casa, eso es una irresponsabilidad, terrible, yo no sé, como hay mujeres, que no pueden salir, y no creen, que pueden salir adelante, con un hijo, con uno, dos, tres, cuatro hijos, que yo conozco, muchas mujeres, valerosas, valientes, han salido adelante, sin tener un hombre, a su lado, con la ayuda, de sus papás, con algo, de sus padres, han salido adelante, muchas nada, muchas han salido solas, porque el miedo, a quedarse sola, y a salir adelante, con un hijo, y saben que, yo conozco también, de madres separadas, divorciadas, madres solteras, que de verdad, no han reto su vida, nunca más, y están realizadas, están llenas, felices, su hijo, su hija, lo ha sido, y lo es todo, y han dado su vida, hasta el día de hoy, y lo dan todo por ellos, y saben que, para mucha gente, puede decir que, ese egoísmo, o que, me parece, para mí, que no es egoísmo, para mí, es pensar, con responsabilidad, trajiste un hijo, a este mundo, que no te pidió venir, entonces, sabes que, lo más hermoso, es eso, ese hijo, va, para toda la vida, va a estar, eternamente agradecido, de que, no le, no le, y eso es lo que, para, lo que, lo que quiero decir, que tú, no lo abandonaste, y cuando está, habiendo esa separación, ese es el miedo, de los niños, de quedarse solos, que los abandonen, porque ya hay abandono, de papá, o de mamá, en algunos casos, que es poco probable, pero ha pasado, ya, entonces, al niño, eso es lo que le da miedo, el abandono, que lo dejen solos, y ha pasado, y es verdad, que los han dejado, con los abuelos, por eso, para muchos nietos, dicen, mi papá, y mi mamá, son mis abuelos, porque ellos, han estado conmigo, mis padres, por trabajo, por ex, que en cierta razón, no estaban ahí, como estaban mis abuelos, realmente, hay que tener, mucho, mucha suerte, dice la gente, pero, de que ese nieto, de verdad, haya sido un nieto, amoroso, responsable, que no haya sido, que no sea una persona, que ha abusado, de las circunstancias, del cariño, el afecto, y todo lo que se le ha dado, ya es, hay chicos, que han crecido así, es muy agradecido, con los abuelos, que les dice papá y mamá, ellos dicen eso, porque sus padres, en el sentido, de lo que es presencia, muy poco, han marcado muy poco, en su vida, como la de los abuelos, entonces, yo pienso, que aquí los abuelos, yo digo eso, si, su pregunta, y su miedo, es de ellos, de que, hasta que punto, los, podían intervenir, los padres, en este caso, de que quieran rehacer, su vida, por el miedo, a que pase algo, digamos, con el nieto, con el nuevo, con la nueva pareja, digamos, siempre hay este miedo, del tema, y si es niña, peor, el miedo, eso de tanta cosa, que escuchamos, afuera de los casos, de violación, abuso sexual, por parte, y esto, no solamente, por parte, de un supuesto extraño, desgraciadamente, hemos escuchado, no ver, casos de abuso sexual, por parte, del propio padre, el padrastro, el tío, primo, sobrino, el abuelo, así que, ese es el miedo, de los abuelos, cuando la hija, va a iniciar, otra relación, y yo no creo, la verdad, sinceramente, yo no creo, que deberían quedarse, los abuelos, con el nieto, con el nieto, pienso, que esta persona, la hija, que se ha separado, tiene que asumir, su responsabilidad, y pues, que vele, por la salud, la integridad, de su hijo, en todo sentido, y que sea una fiera, porque yo hubiera, le hubiera dicho, para mí, sería fácil, de decirle, por eso, ser ante todo, madre, y no mujer, ya tuviste tu oportunidad, y ahora están pequeños, tus hijos, por lo menos, si algún rato, quisieras volver, a rehacer tu vida, por lo menos, por lo menos, por lo menos, que sea, inclusive, más allá, de la adolescencia, cada historia, que se escucha, de los adolescentes, que nos han hecho, la vida, en cuadritos, tanto a su mamá, como a su papá, por el tema, de que quieren, rehacer sus vidas, así que, el ideal, dicen, es eso, no, esperar a que tus hijos, sean grandes, si por ahí, todavía quisieras rehacer tu vida, porque, obviamente, para el amor, no existe edad, no existe edad, pero, como recomendación, cualquier psicólogo, te va a recomendar, cualquier terapeuta familiar, te va a recomendar, que, no es el ideal, rehacer tu vida, cuando tu niño, está pequeño, y cuando ha sido, inclusive, reciente, tu separación, y resulta que, apareció una persona, y que ni siquiera, te has tomado el tiempo, para conocer, no, entonces, es eso, y vuelvo a recalcar, que los padres, los abuelos, no son responsables, de la educación, de ese niño, y no tendría, por qué quedarse, y hacerle, es decir, supuestamente, para evitar, daños psicológicos, más graves, más adelante, que, ya, ni modo, pues, ya que no nos va a escuchar, entonces, que, que, que se quede el nieto, con ustedes, y que les acompañe, no, eso, para mí, que no es lo correcto, porque esta persona, nunca va a su irresponsabilidad, de lo que significa ser madre, lo que significa luchar por ti, como, por su niño, en este caso, que sea más madre que mujer, eso, para muchas mujeres, dicen, eres un egoísta, de empezar así, la vida no se acaba, con la separación, nadie ha dicho que se acaba, pero ahora tienes una persona, no es un mueble, no es un objeto, es un ser, que tiene emociones, y sentimientos, y todo lo que vaya a pasar, con él, todos los traumas, que ya se le ha creado, desde la separación, y peor, si no hay una contención, un soporte firme, emocional, psicológico, en todo sentido de la palabra, va a tener, esto va a conllevar consecuencias, para esta persona, a la larga, entonces, es eso, es eso, entonces, y, yo pienso que en esto, los papás, como les digo, porque tienen miedo a intervenir, porque aquí dice eso, si deberían intervenir, los papás, en las decisiones, de sus hijos, de volver a, a rehacer, es decir, que cuando viene el hijo, a decirle, voy a rehacer mi vida, ya, entonces, yo pienso que en esto, no tengan miedo a hablar, porque yo, yo veo eso en los abuelos, tienen miedo a hablar, tienen miedo a opinar, y sabe que, no se olvide, usted es papá y mamá, va a ser siempre papá y mamá, aunque sea usted, es abuelo por su nieto, pero usted es papá y mamá, esa es su hija, de ese es su hijo, y mismo esto, esto va para los, para los varones, que, como si nada, claro, se separaron, y ellos igual están emprendiendo, como si nada, igual, voy a, voy a formar familia, yo la verdad, en eso digo, yo, les digo sinceramente, a los papás, ustedes, por más casados, que, adultos, que sean viejos, como decimos, y se hayan casado, y haya tomado malas decisiones, en su vida, o sepa usted, que su hija, o su hijo, está aquí, en malos pasos, yo conozco mamás, que han hecho eso, puedes tener la edad, que tengas, puedes tener 40, 50 años, mientras yo, tenga vida, mientras yo, esté aquí, viva, en esta casa, yo escuché una madre, que le dijo, te rompo el alma, si me entero, que tú le estás haciendo, infiel a tu esposa, porque, esa no es la educación, que yo te di, así de simple, y no me vas a traer, a nadie más, y no esperes, que la acepte, a la otra, porque, esa es otra, de las preguntas, que dicen, deberíamos, aceptar, en la familia, al supuesto, al otro, sea al varón, o mujer, dependiendo, de los casos, que fácil, se dice, por eso les digo, en palabras, deberíamos, y quien le pregunta, a ese niño, porque estamos hablando, de aquí, ya hay hijos, ya hay hijos, se dice, muy fácil, y no le exijas, a tu hijo, que acepte a otra persona, a ese hombre, o a esa mujer, esto lleva un proceso, por eso se dice, cuando es niño, no pretendas, y si, ya se han conocido, con otra persona, y han dicho, tengo, cada uno, quizás tenga sus hijos, pero si te has conocido, con un divorciado, que él también, tiene sus hijos, se imaginan, lo que va a ser eso, y dice eso, en la consejería, precisamente, no pretendas, si no tienes, peor, nada serio, con esa persona, es simplemente, porque te sientes al gusto, y no sé qué, te acompaña, no sé qué, no recomiendan, que conozcas, a los hijos, de esa persona, no, y peor, que le obligues, a que lo acepte, porque lo que estás haciendo, ahorita, es una mentira, porque tú vas, y te vas a querer, ganar el cariño, de ese niño, de esa niña, con regalos, y todo eso, pero esa no es la realidad, otra cosa, es en la convivencia, otra cosa, se ve en la convivencia, y eso, eso sería, otro programa, para hablar, ya el tema de, me conocí, con un divorciado, con una divorciada, con una soltera, con hijos, no sé qué, vamos a hablar de eso, cómo es, lo difícil, los hijos, y mis hijos, y los, los nuestros, de la nueva pareja, de la nueva relación, entonces, yo les quiero decir eso, papás, abuelos, por favor, terminen de entender, no son sus hijos, son sus nietos, así que, yo sé que, va a ser muy difícil, que ustedes, quieran educar, disciplinar, eso no le corresponde, a usted le corresponde, a su hija, y finalmente, si usted ha aceptado, que vivan en su casa, pues, ponga, establezca nomás, no tenga penita, no tenga miedo, de decir, estas son las reglas, y las normas, de convivencia, aquí en esta casa, y te voy a pedir, que mientras estés tú aquí, por favor, dele un informe, si usted quiere, internamente ahí, muy bajito, su hijo, ha hecho estas cosas, en este día, que no me parece, que está correcto, que está bien, por favor, pero, ¿con qué tiempo lo va a hacer, si ella, llega en la noche, ella no tiene tiempo, para jugar, el niño ya está cansado, también, y en qué momento lo va a hacer, entonces, eso es lo que yo quiero decirles, por favor, y mucho cuidado, papá, porque, y esa es la pena, ¿no?, porque uno se acostumbra, se encariña, y llega un momento, que ella decide, sí, me voy de la casa, los abuelos, deprimidos, remar, y por eso, está mi escuchado eso, que muchas abuelas, no quieren decir nada, por miedo, a que las abandonen, por miedo a quedarse sola, que esa es otra, otra triste realidad, y también, otra triste realidad, es que, la abuela, ahí, de todo, tiene que estar ocupándose, y a la hora de la verdad, cuando tienen que viajar, la abuela está sola, todos felices, de viaje, duro, ¿no?, que duro, así que, como a la abuela, les sirve de todo, mínimamente, llévenme, pues a la abuela, compartir con ustedes, también, en su viaje de descanso, que se lo merece, y muchas han pasado, por esa triste realidad, de decir, solo me llaman, estoy ahí, para, para cuando me necesitan, claro, para que tengo que atender, hacer cosas, pero para compartir, cosas, ya diferentes, para distraernos, hacer una salida, otras cosas, ahora, no les estoy diciendo, que a la abuela, la van a tener en la sopa, pero mínimamente, ser agradecidos, y los hijos, que sepan, también, cuán importante, ha sido quien es, la abuela, los abuelos, en la vida de los nietos, ya, entonces, no, no terminen, papá, si yo les digo eso, no terminen, no se callen, y háganselo saber, a sus hijos, si cometieron un error, se equivocaron, en sus decisiones, y, que posiblemente, puedan volver, a cometer otro error, en querer rehacer su vida, háganselo saber, no se queden callados, porque, alguien tiene que decírselos, y que no piensen, que por qué el hecho, de que ustedes estén ahí, ella, ella piense, o él, que esto, bueno, no funcionó tan bien, otra vez, otra vez a la casa, eso no es así, no se queden callados, papás van a ser siempre, aunque sean, sus hijos viejos, siempre van a ser papás, y el rol del papá, siempre va a ser, orientarlos, orientarlos, ya no será educarlos, pero orientarlos, en lo que son valores, y principios, ¿no? Todo por el bien, y el futuro de sus nietos. Muchísimas gracias, por estar en este espacio, y nos volveremos a reencontrar, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!